Estamos en la máquina más fuerte de todas. No, no es fuerte. Bueno, casi. Es como un medio. Y se llama la lavadora. No sé. ¿Cómo es que se llama? Wave. Wave angle. Wave angle? No, wave. No recuerdo wave. Bueno, no sé ni cómo es, pero vamos a ir a movernos a ver. Se va a haber cosas. Espero aguantarlo bien fuerte porque si no se va a caer su vez. No se me caiga la gosta tampoco. Ahí empiezo. Esa es la de. ¿Cómo se llama esa? La de 1, 2, 3, Ceau. Die, now it's started ready. Okay. Vamos a ver si tú puedes aguantar. Okay. Yo creo que sí que yo puedo aguantar, pero me voy a quitar la gorra por si acaso. Just in case, okay. A ver cuán fuerte es. Te estoy aplastando a ti y yo pensaba que era para el otro lado. Te estoy aplastando a ti. Te estoy aplastando a ti en la nalga. Te estoy aplastando a ti. Te estoy aplastando a ti. Te estoy aplastando a ti. Ya la tengo. A ver si yo pensaba que era para el otro lado. ¿Por qué me puse ahí? No, no, no. ¡Gracias!